Y seguimos con más información en este resumen informativo ya para casi cerrarlo y es que por la mañana de este viernes fueron expuestas lonas y espectaculares donde denunciaron a la directiva del Atlético de San Luis, además del jugador venezolano John Murillo, acusaciones que se centran en misoginia y violencia de género. Durante las primeras horas de este día viernes se han viralizado en redes sociales imágenes de una denuncia anónima en contra de John Murillo y Luis Torres, jugador y director operativo del Atlético de San Luis, respectivamente. En las pancartas aparecen fotos de ambos con mensajes que señalan supuestos casos de misoginia y de cubrir actos donde amedrentan a mujeres para cubrir actos de infidelidad. En una de las pancartas aparecen fotos del atacante venezolano junto a los siguientes mensajes Misógino, infiel, cobarde. Abusa de su poder para vulnerar a mujeres. Amedrenta a mujeres después de estar sola. Por otra parte, en la manta donde aparece Luis Torres sale el escudo del equipo y se puede leer el mensaje Abuso del poder del Atlético de San Luis y sus directivos. Amedrentas a las mujeres para cubrir las porquerías de tus jugadores. Por ahora, ni el cuadro potosino o alguno de los involucrados se han manifestado al respecto. Informó para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.